Foto, el debate, clasos.com Jorge Salinas se encuentra en la boca del huracán tras ser capturado paseando por las calles de la Ciudad de México totalmente irreconocible con unos kilitos de más y una larga cabellera. No pasó mucho tiempo para que las críticas respecto a la apariencia física del actor comenzaran por parte de la audiencia pero su guapa esposa Elizabeth Álvarez salió en su defensa. La también actriz comentó a los medios de comunicación que el radical cambio de look de su esposo se debe a que deberá interpretar a un personaje en un proyecto el cual requiere de dichas características físicas. Todo lo que tenga que ver con el aspecto físico a veces no entendemos cuál es la razón. Pero es parte de su trabajo y hay que entenderlo porque vivimos de una imagen y es un actor que tiene que prepararse para hacer diferentes proyectos, explicó la actriz en un encuentro con la prensa. Los actores debemos de ser cambiantes, moldeables y bueno, si era para un personaje, todavía estamos en veremos si se va a realizar este año. Los actores cambiamos de imagen, yo tengo la capacidad de subir y bajar de peso a disposición de los personajes comentó a Univisión. El cambio físico ha impactado muchísimo a los seguidores de Jorge Salinas, ya que es conocido como uno de los galanes de México, imagen que ha quedado en el pasado luego de ser capturado por las cámaras. Pero no fue solo Elizabeth la que habló al respecto, sino que el propio actor dio a conocer su postura en cuanto a las críticas de la audiencia, en donde destacó que Lo único que importa es su desempeño actoral más allá de su apariencia física, lo importante es que me juzguen en el set, no importa el físico, importa el desarrollo histriónico. Agradezco mucho todos los comentarios buenos y malos porque finalmente a mí me sirven, aseguró Salinas. Si quieres ver su impactante cambio de apariencia, puedes verlo entrar al siguiente enlace H.T.T.P.S. 2 puntos barra barra quemas punto mamas latinas punto com barra entertainment barra 1 5 2 5 3 7 barra elisabeth guión alvarez guión defiende guión a guión su H.T.P.S. 2 puntos barra elisabeth guión alvarez 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 gu